Hola gente simpiadora, el día de hoy haré el reto de 24 horas en cuarentena, pero primero hay que ir a traer comida. Mientras tanto. Hola señor vende una deliciosa salchipapá. En el vacío están. Ah bueno, no sabía pero ya sé. Bueno ahora sí gente, toca encerrarse. Bueno esta es la casa en la que estaré haciendo la cuarentena por 24 horas porque más de un día no aguanto xd. Aquí tenemos el bar donde nos podemos echar unas buenas copitas y quedarnos bien drogos toda la noche pero no haré eso porque si me quedo drogo me dan ganas de salir y no voy a salir porque ahí afuera está el don covid. Esta es mi cocina toda mugre porque no la uso nunca xd pero va a tocar tragar aquí. Bienvenidos a mi cuarto todo guapetón, tengo una pc gamer donde hago streams. Aquí está mi baño que todavía huele a caca ya que mi amigo Mario Navas me lo tapo. Bueno esta es la casa donde voy a pasar la cuarentena. Bueno como ya me dio hambre voy a pedir una pizza, ahora solo toca esperar a que la traigan. Buenas señor le traigo su pizza. No se me acerque que me puede pegar el covid pinche degenerado hagase pa atrás o lo mato. Mejor me voy jajaja yo tengo covid ya se lo peje. No huya solo voy a matarlo. Bueno mejor bailo así se me va el enojo y dios me salve si era cierto que tenía covid. Mejor miremos tele a ver que están pasando. Cagón. Joder no puedo quitar este carro, ayúdame o no te quedes ahí. X era con el agua, e hizo que el agua cristalina se hiciera café y que oliera muy... Bueno gente ya me aburrí de estar en cuarentena, mejor voy pa fuera. Y así termina este video espero que les haya gustado y no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Hasta la próxima. Y si se preguntan por qué en ningún momento me senté es porque esto me pasó XD. ¡Vamos a ver todo! Chau. Gracias por ver el video.